En estricto derecho, Alejandro Joaquín, no deberías, puedes, ojo, poder y deber son dos palabras muy diferentes, yo puedo pasarme una luz roja, un semáforo, puedo, nadie me va a detener, yo tengo unos cojones que me paso el rojo, puedo, no debo. El tránsito o la autoridad, cuando vea que me pasé un rojo, va a llegar y va a decir, joven, párese, bríllese la orilla, bájese para abajo y a ver qué onda, ¿por qué se pasó el salto? Porque puedo, si sabías que no deberías, porque el agente de tránsito no te puede decir, usted no puede, claro que puedo, tan puedo que me acabas de ver que me lo pasé puñal, el agente de tránsito te va a decir o la autoridad, usted no debía haberse pasado el rojo, acaba de comentar una infracción y le vamos a dar su multa, yo explico, aquí es igual Alejandro, en el sitio de derecho, esta persona, tu conocido, agarro varios prestanombres para hacer, para hacer pedimentos, tal vez que le lleguen directamente sin cobro de impuestos, como paquetería normal, le puede estar llegando como pedimento global o T1 para pagar el 19% y no cumplir con lo del padrón y los impuestos de importación, puede, no debe, si ya están haciendo esas importaciones con fines comerciales, en estricto derecho, debe de tener su padrón de importado, deben de cumplir con la obligación de pagar impuestos y las normas de etiquetado y pereza, va a tener problemas, si y no, porque si o no, si si el SAG lo detecta, no si el SAG no lo detecta, chava hay posibilidad de que lo detecte, si, como, cuando, no se, no soy brujo, yo no leo las cartas, ese canal es un canal de comer exterior, no leemos la fortuna, puede que pasen 10 años y nunca tengas problemas, y puede que en 5 años o en un año te detecte, te digan, oye, tú dices este ta 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 ta, que onda, que paso, no se como esta haciendo de la practica, al final esta usando muchos prestanombres para importarlos, no se como lo esta vendiendo, esa persona tiene prestanombres para importarlos así, varios al mes, y los vende, perdón, los vende en Facebook, en Instagram, Tianguis, vecinos, escuela, trabajo, ni siquiera lo vende en Mercado Libre ni Amazon, es mercado informal, nunca lo va a detectar el SAG en teoría, porque digo en teoría, porque él paga al extranjero con su tarjeta de crédito débil, el banco le va a informar al SAG si está pagando todo con una sola tarjeta de crédito, que están llegando muchos paquetes, perdóname, que está haciendo muchas compras al extranjero, a Aliexpress, Alibaba, de una sola cuenta de tarjeta de crédito o débil, el SAG le va, el banco le decía al SAG, que onda, el SAG le va a decir a ti, a ver, le está informando al banco que tú estás pagando a plataformas digitales como Aliexpress, 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 al extranjero, pero no me estás reportando ingresos, todo eso que estás comprando que es, tú decís son compras personales, y esa te va a decir, pagaste en un año 100 mil dólares, y trajiste 100 mil piezas de un producto, y me estás diciendo que es compra personal, que dedo me chupo para creerte, no te va a creer mi buen Alejandro, por eso en estricto derecho en este canal va a escuchar que no debes, puede sí, tanto puede tu amigo conocido que lo está haciendo, y nadie lo detiene, yo no tengo problema, es muy respetable, el mercado informal existe, cuando te vas a San Juan de Dios, a Medrano, a Tepito, a los tianguis, a los mercados, todo eso es negocio, pues comercio informal, de contrabando, o producto robado, y el país, el gobierno México, sabe que existe, bien o mal, correcto o incorrecto, no lo sé, me preocupa, que estás haciendo el pago al extranjero, con una tarjeta de crédito, y en algún momento te pueden detectar, ¿Cuándo chava? No sé, no soy brujo, a lo mejor nunca te detectan, hay gente que ha pasado 10 años, y todavía no me los han detectado, y 10 años es mucho tiempo, me dijiste, si tú vas iniciando ahorita en el 2020, tú tienes hasta el 2030 para que te detecten, a lo mejor antes del 2030, en el 2025 te enfadas, dices, está mal en el negocio, y cambias, tú no es un trabajo, pones un restaurante, entonces eso ya pasó, y nunca te fiscalizaron, mientras pudiste, fue dinero grave, hay gente que usa una persona física, 5 años, pasan 5 años, la deja descansar, y se va con otra persona física, 5 años, pasan 5 años, ya van 10, se va con otra persona física, y estas personas, regreso con la primera, hasta que pasaron 10 años, que pasaron las facultades de comprobación de la autoridad, y empiezo a usar a la primera persona, que lleva 10 años sin trabajar, y empiezo otras con 5, hay gente que se la lleva así, es mercado informal, nunca pueden facturar, bla bla bla, es negocio, si, si es negocio, así viven muchas familias en México, con la importancia, con la importación o comercialización informal, en mercados o tianguis, es muy respetable, yo tengo ningún problema, mi canal, les digo, como debe de ser una importación formal, el deber ser, hablando de derecho, para hacer contrabando, para robar mercancías, no ocupan de mi, créeme, ocupan a un asesor, en logística banal, cuando quieren hacerlo bien, quieren hacerlo mal, váyanse a los cursos de DDP, o váyanse a los grupos de Facebook, donde están diciendo, que hagas muchos paquetitos, que agarras prestanombres, etc, etc, pero ahí yo, por ejemplo, no es mi negocio, mi negocio es la logística banal, mi negocio es hacer emprendedores, que importen o exporten, y que requieran una agencia banal de confianza, y si soy de su confianza, podamos trabajar en eso,